Vamos a darle con Rude Battle Royale Elige un punto de descenso para tu equipo soldado Contrato de recupero Ay, yo creo que se me está laggeando siempre Hay cuanta gente, Dios mío Cuanta gente, loco El día, el día No, no, no De tres tiros Abatido como un loco Gana aquí y volverás al combate Vierde y tu lucha habrá terminado Sigues tú soldado Ahora, acaba con este infeliz Atento a ti Madre 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 ¿Murieron todos en el gula? No, hombre No, va a ser desplegadas Vierda a la trompa A la trompa en el gula, loco Ya, tú ganaste entonces Tú te vas a la trompa con quien sea Madre, nada más te faltan 200 para que tú revivas a Cambrano Tú lo dijiste Ah, mirálo ahí, te estoy diciendo Adelín, que lo que... Emma, tú te atrevas a ganar esta partida a trompa limpia Vamos por el blip Hay una ametralladora ligera No, no, no Ven para acá, pon dos cables para que revivas a Cambrano Hay una ametralladora ligera Ah, bueno, ya que... Qué gran poder de Dios Cogan contrato, con un contrato de cosas para que... Más cuarto, más cuarto Ajá Contrato de cacería Carroñero que diga Digo carroñero Mira, ahí hay un servicio Toma, toma, toma Toma, toma Ah, ah, ah Si tuviése tu cachazo, se lo tomó, mato, mato Si tuviése tu cachazo, mato Si tuviése tu cachazo, mato Si tu vivíse tu cachazo, mato, mato Un cachazo, mato, mato Un cachazo, mato, mato Mato, pero me encontrasto, mato Un matadero Marcando estación médica Casa recompensa Hay gente Viste acá, me voy a marcarla Marcando estación Cuarto Mani, pero acá te conmigo y si matan a Octavio Con él Vamos a revivir Ve con él, ve con él, ve con él Hay gente, hay gente Dinero fácil Se fueron Uno solo Velo allá arriba, Nevas Un trato de cajón Dinero fácil Adelante al parkour Ya, ya, bro Chacho, yo no he vuelto Vuelto hacia atrás Vuelto hacia atrás Cubra, que tú eres el duro Dale más dinero para revivir ¿A qué falta? La cámara no tiene 1000 Vamos a faltar 400 Yo tengo dinero, yo tengo dinero Yo tengo dinero Te lo voy aquí Faltan 400 No, tiene 200 ¡Ataque! ¡Corre, quítate! ¡Ese le da ahí! ¿Se vino? Sí, sí, le da adentro Le da adentro Si es aéreo, me Ataca de previsión Uuuuuh Ahí entra la casita Cuidado, cuidado, cuidado Calio, vaya regalazo Si lo hay por vos Ahí va, ahí va, ahí va ¡Vive ese tico, mano! El día 13 Todavía quedan malos por matar ¡Eso es! ¡Fuga! ¡Fuga! Uuuuuh Oh, tenemos los bravos hacia atrás Una vez Ustedes si son efectivos Compraron el bravo Este bravo va a venir gente Que vengan Este bravo va a venir gente Si, están volando El enemigo entrando en el área Si, allá va uno ¡Ay, pelago no! Uuuuuh Que, 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 no espanten ustedes Como una munición Como que tiene la caja de munición Yo, yo tengo una caja, ven Yo tengo una caja, ven Yo tengo una caja, ven Vale, vale, vale Yo te vi que tenia una Yo te vi Cuando la recogiste Tenemos... Perfecto Carro, carro, carro Que venga, caray Para que nos mate a todos ¡Viene gente por atrás de nosotros! ¡Preparándose! Oh, pero también te dan a ti Si, si Agresivo Están arriba Están abatido uno Ah, por ahí el trotado ¡Acá tenemos tres! ¡Acá tenemos tres! ¡Acá tenemos tres! ¡Acá tenemos tres! ¡Una baja! ¡Tan fuerte ellos! ¡Ey! ¡Entra para acá cambran! ¡A mi mierda! ¡A mi mierda! ¡A atrás! ¡Aquí, aquí, aquí! ¡Aquí, aquí! ¡Aquí, aquí! Lo estaba tirando yo ¡Campero de mierda! ¡No, cuidado! ¡Cuidado! Cuidado, cuidado! ¡Una en la carretera! ¡Una en la carretera! ¡Ya Castro! ¡A ti, ahí! Baja Camarón que se duerme Recuerda a ver si me pueden revivir ahí Si les da el cuarto Ah pero revivan a Oscarly primero Dos mil, cinco mil Si te dan a Lenny revivir No había gente que estaba batteando Lenny revivir Eh vos dame tu dinero Dale vos 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 Ahí está Ah tiene para los dos papi Rápido porque necesito Lanzar la otra vez Ya se viene Iba nos van a acechar ahora Hay que Mirar Ay que la veo este Por gente no Aquí hay un agrado preparado Me cogieron mi sensor Está ahí tirado Ok no Ok no Yaño En campo abierto tenemos nosotros que subir para allá Suban suban que es una trampa allá abajo Que Verga Atrás de mi Atrás de mi Atrás de mi Atrás de mi en la tienda Me matieron Nodate Te sentirás mejor Te sentirás mejor Correcto Trabajo Hay trabajo que hacer Mirror Brando Arriba 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 Apresión Arriba Apresión Arriba LA Incluso Al Ona Casipenas Casi Casi si esta muerto ahi hay uno tambien había uno ahi hay 3 gente si sigue arriba en prision arriba en prision bajo ataque aqui muy bien abatido contacto todavia quedan malos por matar gas acercandose uff pero cuanta gente dios mio el diantre como me dio ese campero bop bop correte si llegas cuidao que queda demasiada gente bop si llegas si llegas si llegas si llegas aca no estoy aca no estoy aca no estoy aca no estoy el humo te va a matar no siga avanzando ponte placa 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 están arriba nosotros estamos aqui abajo los patos estamos arriba los patos estamos arriba no vayan gas avanzando nuevas zonas están localizadas la vamos por aqui la vamos por donde vamos quedan mucha gente entraron gas se esta aproximando ya sigan presionando quedan 8 steam completos ay si tuvieramos mas cara loco van a bajar ellos van a bajar ellos ok what's up what's up what's up what's up what's up oh dole te pasa de aqui ah 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 buenisima yo estaba yo muriendo ah 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 la viuda afuera ya esperado no dieron y estaba metido en el gas por otra más que le aguantó tantito bien ganada y yo fallando tiro a dos manos por otra más que le aguantó